de estos extorsionadores. No puede estar solo, le puede pasar cualquier cosa y queremos que usted esté bien. Muchas gracias, señor Clemente. Por favor, vamos a ver con producción si nos comunicamos con la comisaría de la zona para ver si podemos hacer algo por lo menos como resguardo de seguridad para este señor. Nadie le hace caso. Mañana puede estar muerto. En las próximas horas, Dios mío, no tengamos una noticia más que se sume a la gran estadística de asesinatos en nuestro país por cobros de estas bandas criminales, señores. Pero bueno, me tengo que ir a un corte. Pero tras el corte, regreso de inmediato con denuncias de un grupo de vecinos en el distrito de Comas. Ellos denuncian, denuncian maltrato animal por parte de una de sus vecinas que estaría presuntamente acostumbrada a maltratar a los animales. En las imágenes que ven en pantalla se puede visualizar cómo la señora jala, arrastra a este can, a este perrito, lo jala en las calles, lo arrastra. Una mujer que ha sido denunciada por sus vecinos de presunto maltrato animal. Pero miren, qué presunto ni presunto. Lo que está haciendo esta mujer es maltratar a este can. Miren cómo lo arrastra, Dios mío. En vivo estaremos desde Comas con todos los detalles de este trágico hecho y, por supuesto, 100% denunciable. Volvemos. Rosario. Este miércoles... No vas a volver a ver a tu hijo. Jamás. Después de la amenaza de Chantal, Margarita tomará una decisión. Por momentos... Ya tomé mi decisión. Me voy a casar con su hermano. Amarte así. Este miércoles a las 4 y 30 de la tarde por Panamericana. Y muy pronto, una luz de esperanza. Para esos mártires de la cocina que inician la semana entre lágrimas. Para esos guerreros que enfrentan el terrorífico examen de los lunes. Para esos héroes que se enfrentan a la carga más pesada. Para todos ellos, Ajinomén trae... Los lunes de sopita. Un día para relajarnos con una deliciosa sopa, Ajinomén. Porque los lunes no tienen que ser tan lunes. Tan rápida, tan rica, Ajinomén. Ajinomota. Metro. Frescura y calidad. A los precios más bajos. Arroz superior metro a 17, soles 50. Pañal, Baby Jack Premium a 58, soles 90. Tripac, Coca-Cola, Inca-Cola y Fanta a 26, soles 90. Metro. Y Metro.pe. Precios más bajos siempre. Proteínas, vitaminas y hasta calcio. Así tengo un almuerzo completo, súper nutritivo y variado que les va a encantar. Y es que existen muchas formas de nutrir a la familia. Pero esa gran sensación de hacerlo siempre es la misma. Leche y Gloria. Mamá que nutre. Mamá en su gloria. Encuentra tu lata de leche y gloria a solo 4 soles. El día que creamos la línea top de San Fernando nació. La salchipapa. El pan con jamonada. Y los chorizos a la parrilla. Disfruta la línea top de San Fernando. La buena familia. Nuevas chorimits de Pizza Hut. Más pizzas para... Mamá. Mamá. Pizza Hut. Más pizzas. Más momentos. Más momentos. Más, más, más. Pizza Hut. Más pizzas. Más momentos. Más, más. Pizza Hut. Más pizzas. Más momentos. Tu hijo está irritable y no sabes por qué. Podría tener pancita sensible. Enfagrow Comfort. Baja en lactosa. Con proteína parcialmente hidrolizada. Más pequeña y ligera que facilita su digestión. Prueba Enfagrow Comfort. Si su pancita está bien, todo está mejor. Más. 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 Dentotriplexión mejoró su fórmula. Y para comprobar su calidad hizo una prueba a ciegas con usuarios de la competencia. Siento me aliento fresco. Siento su boca fresca. Siento. Siento que ha hecho un buen trabajo. Y así ellos descubrieron la nueva Dentotriplexión, que tiene una fórmula mejorada hecha en Perú, que te da limpieza profunda y gran frescura. Además, está aprobada por laboratorios internacionales. Para la comida de mejor calidad, la pasta de mejor calidad. Llegó el hot sale aniversario a falabela.com. Hasta el 27 de agosto. Zapatillas a 6G con Tenocho. A solo 199 soles. Y con envío gratis. Compra en la app. Mira cómo me devolvieron mi blusa. Ahora, ¿cómo le quito el percudido? Yo con mi detergente, dejo mi ropa blanca. Hijita, Opal Anti-Percudido nomás. Dale al blanco en el lavado con el nuevo Opal Anti-Percudido. Su exclusiva fórmula con enzimas blanqueadoras deja tu ropa más blanca. Mejor que otros detergentes. Opal lava sin más vueltas. La menstruación no duerme. ¿Y tú tampoco? Nueva tecnología Max Courbet de Nosotras Buenas Noches. Tienen tres zonas de rápida absorción y alas que no se juntan. Con Nosotras Buenas Noches sin interrupciones. ¿De qué parte de este campeón somos dueños? Del 60%. Te caerás en la pelea contra Nick y Joe. Tú pierdes y él cobra una fortuna para invertir en negocio estudio. Este miércoles. Vamos, Mario. Utilizaremos la psicología con este chico. ¡Cállate, sé lo que hago! Será mejor que te des pisa o perderás toda la diversión. Los Magníficos. Este miércoles a las 5 y 30 de la tarde. Por Panamericana. Panamericana. Continuamos, señores, en el programa y nos vamos de inmediato hasta Comas con nuestra reportera Mariluz, quien se encuentra con una semejante denuncia de presunto maltrato animal. Pues la señora Esperanza Weaving denuncia a la señora Rosario, dueña de unos perritos, de ser maltratadora, según su testimonio, presuntamente. Pero vamos a irnos de inmediato en vivo hasta la urbanización de San Agustín en Comas para que Mariluz no cuente detalles de las imágenes impactantes e indignantes que vemos de un presunto maltrato de un animalito, de un perrito que es arrastrado por su dueña de una manera cruel. Vamos contigo, Mariluz. Queremos solución. Lady, hemos llegado hasta el distrito de Comas.